Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de bonificaciones y descuentos Para el día de hoy les tengo, uy parces que las bonificaciones que hay es como para meterle contenido a este canal pero como 3 videos por día mínimo Así que vamos a empezar, vamos a empezar con el hecho de que tenemos triple en línea letal Letal, o sea ya de por si creo que la mayoría o el modo de trono como lo quieran llamar está por acá creados por Roxas Tranquilos que si no saben cual es el modo de juego, papi aquí me tienen a mi para que yo les guste cual es el modo de juego Nos vamos a ir al modo adversario, nos vamos a ir aquí, vamos a bajar y donde digan línea letal que creo que queda después de esto Si ahí está, línea letal, aquí está lo tenemos al triple, así que pues para empezar tenemos al triple la línea letal Este modo de juego es una maravilla, se me dice que es de los juegos, modos de juego cortos, buenos y sencillos de GTA O sea que están interesantes, así que triplen este y no es el único, no es el único, también en las ventas de moteros Yo no sé si alguno de ustedes tenga negocios de moteros o alguna vaina Pero básicamente los negocios de moteros recuerden que ahora tienen el x2 en venta de tráfico de moteros Es una palabra, todos los negocios tienen el x2, así que pues aprovechen a los que tengan negocios de moteros Para vender esa mercancía que tengan porque está al x2 en ventas Ahora, no acaba ahí, la última bonificación que tenemos para el día de hoy en... Sí, básicamente en bonificación son creadas por Rockstar y aquí es donde viene la chicha Porque esto hace rato no lo jugaba y son las carreras acrobáticas de toda la vida de GTA están al x2 ¿Qué significa esto? Que probablemente hayan videos, hayan directos y haya buen chill esta semana acerca de esto Porque esto es una completa maravilla, a mí me encantan esas carreras Así que voy a ver si las grabo, si hago algo bueno hoy porque literalmente está excelente este modo de juego ahora Bien, por ahí acabaríamos el... por ahí acabamos las bonificaciones Ahora vamos a los descuentos, a las cosas extras, a los modos de juego que hay en plan por ahí por el mapa En fin, vamos a empezar entonces por el hecho de que el vehículo Podium es el Progen GP1 Para los que no sepan, ¿cuál es el Progen GP1? Básicamente nos vamos aquí a Legendary Motorsport, vamos a ordenar por precio Y el Progen GP1 es un carrito literalmente que a mí nunca me ha gustado porque siento que es un carro muy pequeño Mirenlo acá, es un carro muy pequeño que literalmente... Es caro pero no sé de qué tanto cobra, pero realmente a mí el diseño no me gusta mucho A pesar de que es Progen y que de la marca de Progen es el T20 y el T20 es mi carro favorito Pero este GP1 siento que algo faltó aquí, esto es como un F1, como más claro en F1 Pero yo no sé, lo veo muy raro así que pues este carro está ahorita en el Podium para que se lo puedan ganar Tenemos la contrarreloj de esta semana, se llama Stab City Stab City o Stab City, como lo quieran llamar La tenemos en plan en el mapa, la contrarreloj del R7 está en la central Y la carrera premium se llama Viaje de Negocio, la carrera premium de Viaje de Negocio Hay que decir que esa carrera es muy buena Esa carrera es muy buena Vale Ahora si nos vamos a los descuentos, tenemos unos descuentos algo interesantes Son carros bastante corticos, no son tantos O sea, corticos en el sentido de que son poquitos carros que hay en descuento Más bien es la palabra, creo que es la más indicada y la más precisa Y vamos a empezar por Legendary Motorsport El primer descuento lo tenemos en el X80 Proto Tiene un millón de descuentos, o sea, persona que no se compra este carro En plan, con un millón de descuentos yo no sé qué está pensando en la vida No, mentiras Pero sí, parceiro, aprovecha el descuento porque se ahorra un palito Con ese millón lo puede tunear y aún le sobra plata Claro, es que para la gente que ya esté completando el juego Tenga muchos carros, pues más encima sigue teniendo hartos Pero con descuento ya ahorre plata O sea, hay que literalmente en este juego hay que ser habilidos Hay que ser inteligente a la hora de comprar y no meter mucha plata Sabiendo que se puede gastar mucho menos Ahora tenemos la Nagasaki Shetaro Tiene un precio de dos millones doscientos Y un precio aquí de descuento de millón cuatrocientos cuarenta y seis mil En descuento obviamente Tenemos más abajo la Rampant Creo que la moto está toda rara Ah, pero eso no está acá Ah, sí, está acá La Rampant Rocket tiene un precio de novecientos veinticinco mil En este momento está en quinientos cincuenta y cinco mil Nada mal El Bapit Clique tiene un precio de novecientos mil Y en este momento está en quinientos cuarenta y cinco mil Ah, algo más que haya en descuento Creo que ya no hay nada más en descuento Si no estoy mal El último descuento estaría Ah, no, sí, todavía hay algunos descuentos más Vamos a revisar Warstock porque en Warstock está la moto acuática La cuadrimota acuática en descuento Y pues básicamente el Ruiner dos mil también Eso es lo que iba a decir El Ruiner dos mil también tiene un precio de cuatro millones trescientos veinte mil En este momento están dos millones ochocientos Ahora sí está caro porque se me hace que cuatro millones trescientos Por un carro se me hace mucho dinero Pero para los que le sobran dos millones ochocientos Parce, se puede ahorrar más o menos un millón quinientos más o menos en un carro Así que pues parce, no está mal No está mal, no está mal este carro Buen carro ahí en descuento Por acá tenemos, yo quiero ver lo que les digo Aquí está Blazer Aqua Tiene un precio de millón trescientos veinte mil En este momento ochocientos cincuenta y ocho mil Y pues no tenemos nada más por acá en descuento Bueno, el Busa, pero ese Busa ya es una oferta de Navidad Que pues que me quedó para mí para toda la vida Y pues ya con eso acabaremos los descuentos Creo que no hay nada más en descuento Quiero revisar por último Souter San Andreas Quiero revisar por último eso Esperen a ver Quiero revisar porque es que no estoy seguro Porque creo que hay un descuento más aquí en Souter Pero no estoy Ah, ya sabía Ya me estaba haciendo falta un carro El de Clash Tulip Tiene un precio de sietecientos dieciocho mil En este momento está en cuatrocientos treinta mil También es un carro que pueden comprar aprovechando el descuento En base a todo lo que les he dicho Pues ya saben Aproveche el descuento Si le gusta, aproveche el descuento Si no le gusta, pues no pasa nada Así que pues nada muchachos Con esto acabamos Yo creo que es el video probablemente más corto de la historia El clima se puso algo interesante Ahorita en GTA se está haciendo un solecito lo más de bonito Me provoca salirme en plan a ver qué Pero bueno Muchachos, espero que tengan un buen día Que disfruten los descuentos Que esta semana pues papi Se llene de plata Que compre muchas cosas Nos vemos por ahí Si algo en el mapa de GTA Si es que me encuentra Me manda un saludito Lo que sea O en alguna actividad Ustedes ya saben que por ahí Estoy invitando a todo el mundo Para los carcours Actividades, carreras Modos de juego Lo que sea Y los estoy invitando Muchachos Que tengan un buen día Y nos vemos en el siguiente video Chao pues Y nos vemos en el próximo video